y ahora es donde en realidad se ponen bien flojos con los jefes pero para hacer justo esta parte tienes que practicar para el ultimo jefe ¿cuál? el keyroll, porque dicen pueden saltar todo pendejo ahi esta hubiéramos grabado hubiéramos grabado que? hubiéramos grabado antes pues, antes de pasar a... tenemos slots ya que chugucha tenemos 21 vidas aunque se supone que este lugar esta bien lejos ah, casi lo hace la vida ahi esta y tu que has estado viendo clifford? cuéntate algo ver algo? si, tu que has visto? una serie? aparte de que había salido con omero simpson no, nada no, nada puta madre puta madre, no habiéramos nada estoy bebiendo omega, pero no se, ya me aburrí ¿cuál? sin ser yo omega huevón, que raro apenas dentro de los juegos se deshuevea mi control no se que hago, se va a antepresión de huevones y se recupera pero no se, no... no te vende lo cabro que estan no tienen el mismo feeling de la anterior no tienen el mismo feeling de la anterior que están haciendo? con quien luchan ahí? el malo en la primera hay dos temporadas yo he visto la primera no pero la segunda ya no creo que la vea ya jajaja quien es? el malo en la primera era este... Ares Ares? ajá no era Kratos? no era Kratos Kratos hubiera sido mas interesante y habia una sauribamba psssssssssssssssssssssss esta M en china si pues algo asi era que como era? una chibolla hasta el culo esos que ponen sin personalidad aaaaah ya sabes puta madre para otro lado hay un secreto estoy seguro ¿acá? si no me equivoque pero se muere Spoilers. Ah, ahí está el secreto. Bueno, no puede avanzar por ahí. ¿La matan o se mueren? Hay que hacer spoilers antes de decir eso, pero bueno. ¿Qué? ¿La matan o se mueren? La mata a Ares. Así que ahora queda Saori como la Atena, normal. La Atena. ¿Qué hijo de puta? No se puede. Pero vete por abajo, pejodón. ¿Por abajo no se puede avanzar? ¿Se puede? No sé. Estoy seguro que sí. ¿Cómo morí ahí? No sé. Te quedaste, güey. No, yo avancé y se quedó ahí trabado. ¿Puedes lanzar por ahí abajo? ¿Sí? Qué raro. A ver, intenta ahí, sí. Concha de su madre. Ya, guarda con el barril. Déjalo acá abajo. ¿Qué? Puta madre. ¿Qué pasó? ¿Hay un truco? Hay uno ahí abajo. Pero necesitabas un barril. Sí, sí puedo hacerlo. ¿Por qué chucha haces eso? No sé. Estamos poniendo todas las vías. Qué idiota. Y ahora hay que ponernos serios. Estoy aquí con Sirius Business. Sirius Business. Sí, Sirius Business. Sirius Black, Sirius Business. ¿Estás serioso? Do you think this is a motherfucking game? Con la cara del gato. Ah, con la cara del gatito. Puta, ¿aunas vez has visto Garfield menos Garfield? Claro. Puta, es la cagada. ¿Quién se te ha ocurrido algo así? Que John está loco. John está loco. John es un depresivo. Es un depresivo esquizofrénico. ¿Qué más? Realmente sociópata también. Puta, ¿qué locos es esa serie? ¿Quién se te ha ocurrido solamente hacer? Borrar a Garfield. Borrar a Garfield de sus propios cómics. Con chismarías. Sálfamos. Y eso se transforma a todos los chistes en algo mucho, mucho más negro. Igual sale la candela así separado. Sí. Ahora, tres. Ya, ve nomás. Casi llegas. Ahora sí es el tranca. Ese es el troll, acuérdate. Mira bien, mira bien. Ese es el troll. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Ya, guarda. Quédate ahí. Ya, ahora vamos a ver. Tenías que saltar del, ¿cómo se llama? Del barril para que funcione. Por el arte es quemar, hueón. ¡Bien! Tenemos KNG. Se agacha su adito a veces. Trick, track, trick. ¡Bum! 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 ¿De esta agogada? Esta agogada te quieres manipular. ¿De la...? Ah, no, todavía. Este es el, este es el fácil. Este es el fácil. El tranca bien después. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bum, bum! ¡Guarda! De ahí se va. Escucha, sumar, hueón, casi te mata, salto. ¿Por qué tienes que saltar hacia atrás? No sé. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! Siempre salto para atrás. ¡Ah! Puta, de hecho, lo peor que has pasado esta semana ha sido que YouTube se ha puesto más pendejo con sus, con sus claims de copyright. Le estaba quitando bastante, bastante... Pero ese es el YouTube porque dice que las empresas no tienen nada que ver. Mira, lo que yo estaba viendo es que, al parecer, las empresas usaban este, esta compañía, para que le brindara sonidos. Y estamos usando sonidos de menú, huevas así. Cosas como, pues, algunas, algunas compañías grandes como Nintendo no necesitan hacer eso porque todas hacen su, en su propia hogar. Pero parece que, de alguna forma, YouTube decidió sacar un, presionar un switch que hizo que esta huevada se reconozca más. Y empezó a afectar a bastante gente. A mí no porque yo no he puesto monetización en mis videos, todavía. Porque, puta, lo ven como 20 personas, así que qué chucha. No pierdo nada. No pierdo nada, no pierdo nada. Pero los que sí ponen monetización en sus videos para que les paguen, ya empezaron, ya empezaron a recibir esos claims. Empezaron por esa compañía de ahí. Y YouTube, siendo los hijos de puta que son, porque saca plata de sus creadores, pero al final no se entira a los perros cualquier cosa que pase. Simplemente les sacó un montón de, les sacó un montón de monetización a los videos. No les sacó los videos, sino sólo les sacó el hecho de que puedan cobrar. Ya. Y que ya nunca más puedan volverlos a hacer. Bueno, no todavía. Supuestamente están disputando todavía, pero mientras están ahí, pierden plata, pues. Porque no les dan nada. Y algunos son bien pendejos como Nintendo. Que te dicen que te dan un copyright claim. Lo disputas. Tienen que esperar hasta 30. Te dan un máximo de 30 días para responder. Al día 29 te regresan otra vez la huevada. Así que ya fue el video, ya. No te dan nada de plata. ¿Cómo sí que te regresan? Bueno, puedes hacer. Lo que haces es. Como funciona es que. Si YouTube reconoce que tu video tiene un estilo de copyright claim. Lo que haces te da un. Te da una opción de disputar. No se cayó. Claro, de disputar el copyright claim diciendo que este es un trabajo de. Este es un trabajo usando el término de. Puta madre. Un trabajo todavía. Un trabajo. Bueno, no. Está usando un trabajo. Disputar. No. Que se está usando el. El concepto de. Uso justo. O sea que si yo tomo. Por ejemplo. Estamos tomando este video de Donkey Kong. Que parece a Nintendo. Pero como le ponemos nuestro propio comentario. Ya. Ya empieza a ser un poco más de. Trabajo nuestro extra. O sea que se transforma en algo diferente. De lo que ya. De lo que ya originalmente era. Ajá. Y eso se usa en. Esto se llama. Uso justo. Ya. Y entonces. Lo que pasa. Es que nosotros nos dan la opción de. Disputar. Y decir que esto es. Uso justo. Y toda la cosa. Lo que pasa. Y la regla dice. Que alguien. Que la otra persona. Tiene que 30 días. Para. Para decirnos. Para. Responder a esta. A esta disputa. Y. Y. O si no. El video. Pasa. Ya. De la monetización. De nosotros. Supongo. Ya. Y lo que hace. Lo que hace Nintendo. Es que nosotros damos. La disputa. El primer día. Y se esperan 29 días. Para. Volver a hacer la huevada. Otra vez. Y que pasa. Si hacemos la otra huevada. Otra vez. Nosotros. Nintendo y yo. Ponemos nuestros propios lados. Diciendo que. Ellos creen que es. Es suyo. Pero nosotros creemos que es nuestro. Y. Básicamente. De ahí. Nos vamos a la. Nos vamos a corte. Ahora. No ha conocido a nadie. Que todavía vaya a corte. Con esas huevadas. Porque. Nadie aquí en YouTube. Tiene la. Puta. Madre. Huevón. En serio. En serio. Nadie tiene los recursos. Para. Para disputar algo. Sin. O sea. Con Nintendo. Y su. Mar de abogados. Tu sabes. Ahora. Por lo general. Algunas compañías. Lo que he escuchado. Es que algunas compañías. Te dan disputas. Pero. Tú. Pones disputas. Y. A la hora. Te dan. Te regresan. O sea. Que ya está. Todo automatizado. Dicen. Los ponen por poner. Tú sabes. Para. Poner apariencias. Es. Eso sería. Creo que Capcom. Nace esto. Ahorita. Pero. No son las más desgraciadas. Sí. No son más desgraciadas. Porque no sólo. Ahora. Con su nueva política. No sólo. Dicen que. No puede sacar plata. Si no. Nosotros. Nosotros. Lo vamos a quedar con el plata. Que tuviera sacado. Así. Todavía. Hay pendejos. Ya. Pues entonces. Regresando al tema. Anterior. Al tema original. Un momento de gente. Pedió. Eh. Le pusieron. Sus copyright. Claim. A sus videos. Y creo que. Machinima. Por lo menos. Tenía 100 videos. Tienes que saltar. Bueno. Y pensé. Que si me ponía. Al borde. No me caía. En la cabeza. No. Ese hit. Es muy grande. La ardilla. La ardilla. Es un castor. Jejeje. Ya. Ah. Y ahora. Todo el mundo. Está considerando. Nuevas opciones. Porque ya. Que chucha. Vas a hacer. Vas a decir. Ya no sale YouTube. Al menos. No creo que se quiten. No creo que se quiten. Pero. Van en realidad. Estar buscando. Scrotag. Tiene su propia versión. Que es. Su propia página. Donde manejan sus videos. No creo que se quiten. Pero. Puta. Manejar videos. En tu propia página. Es una huevada. En serio. Es terrible. Es horrendo. Porque. Manejar servidores. Toda esa huevada. Al player. Y todo. Que funcione. Puta. No. Ya. Pero así. La gente. Lo que está diciendo. Puta. Nos movemos a Twitch. Porque ahorita. No hay nada. No hay otro. Donde podemos. Seguir esto. La otra. En Twitch. También pueden cobrar. Si. En Twitch. Cobran. A través de suscripciones. Por ejemplo. Y ahí no les. Este. Va a decir nada. Bueno. Hasta ahora. No sé cómo. Pero ha evitado. Que le digan. Cualquier cosa. Así que. Todavía está libre. Pero fácil. Va a entrar después. Cuando hay más gente. Ya. Pues la obra. Twitch. Funciona con suscripciones. O sea. Que si. Puedo poner una suscripción. A mi canal. De 3 dólares. Y. Y. La gente. Que si quiere. Suscribir. Me puede. Me da 3 dólares. Creo que por mes. O algo así. Para ver todo lo que tú subas. Si. Bueno. No. Para ver todo lo que tú subas. Sino también para. Para apoyar o. A veces te vean como. Los. Caritas. Puedo hacer mis propias caritas. ¿Los qué? Puedo hacer mis propias caritas. ¿Caritas? Para que pongas en el chat. Y los de todos. Ahí. Ya pues. Y así también es. Esas caritas que ves en Twitch. Si. Pero que no se como se hacen. Tienes que poner una palabra. Entre dos puntos. Estos. Ya pues. Es como verse a Twitch. O. Quedarse con. Solamente hacer juegos de distribuidores. Que si. 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 Si son chéveres. Como los. Todos los indies. Todos los independientes. Que saben de que. Que entienden de que esto es. Cuando la gente juega el. 3 millones de personas lo ven. Obviamente alguien va a querer jugar su juego. Por ejemplo. Caracho. Puta mera. Sinaners no le van a decir nada. Porque Sinaners. Todo lo que hace es. Jugar. Gmod. ¿Quién es? Sinaners. ¿Quién es eso? Otro. Otro youtuber. ¿Y los de Valve también hacen eso? ¿O los de Valve no? No creo. Creo que no. Creo que están chéveres con eso. Deberían. Porque les gusta la gente que haga mods de sus juegos. Claro. No. Bueno. En sus dos. Su juego más. Más importante de todos los tiempos. Contra Strike es un mod. Era un mod. Ahora es Dota 2. Que también es un mod. Si. Team Fortress 2 era un mod. También. Todos sus juegos son mods. Todos sus juegos impresionantes son mods. Todos los juegos. Todos los juegos. Más importantes de PC. Han sido mods. Tienes Diaz. Tienes Contra Strike. Tienes Dota. Tienes Team Fortress. Tienes Tienes Lithuanas. Tienes Tienes otros juegos importantes. Que no seiga mods. Es el único. Un juego más private en PC. Nunca has jugado a Diaz, ¿no? No sabes qué es Diaz. ¿Dais? Dayz, sí. No lo he escuchado, no lo he jugado. No. Dayz, sí. Es un mod para este juego que se llama Arma 2. Tampoco he jugado Arma 2. Ya, espérate, te voy a explicar, por carajo. Arma 2 era... Ahí está. Esa es ya. Arma 2 era... Es este juego de tercera persona. En donde... Tienes que... Es un... Usas tus pistolas, pero es súper realista, supuestamente. Las personas... Las armas mancan fácil. Tienes que repararlas y todo eso. Te has que apuntar bien y todo eso. Y es un... Supuestamente es un juego open world donde... Caminas nomás y matas a Z. Puta, madre, en serio. Ya, pues si a alguien se le ocurrió que simplemente reemplazar los enemigos por zombies... Y puta, sin creer... Eso hizo que el juego... Se transformara en otra cosa. Y Diaz. Y Diaz. Y ahora tienes este mod... En donde tienes un... Mapa gigante. Donde apareces al azar. Y no... Y... No... Reaparece sin nada. Tienes que encontrar... Una pistola en el suelo tirada. Comida. Necesitas... Para entrar... Necesitas... Necesitas... Morfina... A oscuritas y todas esas cosas. Tienes que reclutar un juego... Un huevo de badass. Y puta, es este... Es este juego bien raro. Donde simplemente interactúas con la gente y... Algunas personas te han dado de matar. Otras personas... Pueden ser amigos. Depende de la persona. Y esto... Tratarás de subir lo más que puedas. Hasta que alguien te mate. O los zombies te maten también. Si. Si. Es bien raro. Es bien bien raro. Pero es bien divertido también. Tendría que jugarlo. Tendría que jugarlo. Tendría que comprar te armas dos. Y jugarlo en... En internet. ¿En Steam? Si. ¿Debo jugarlo? Si. Todavía debe jugarlo. Ahora... Nos ha sacado un montón de copias de eso. Tú sabes. Los League of Legends. Los Huns. De Dota. Ahora sí está la par de pendeja. Pero eso se juega más con amigos. ¿Qué pasa? ¿Armados? No, el Día Z. Te cago en lo más monse. Me cago en lo más monse. ¿Comienzo 3? No, desde ahí llegamos al checkpoint. Oye. Después tenemos dos servías. Así que cuidado. Pero no llegues a un punto. Hay que grabar. No. Pude. Pero creo que tenemos que pasar el lugar del agua. A ver si la puedes robar. Cábrate. Gordito. 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 Baja que te la... La abeja. Sabes que creo que mejor no juegas ningún Día Z. Porque no puedes apuntar a nada. Yo he jugado bien. Te importa eso. No aparecí el otro. Ahí está al costado. Ahí está al costado. Ah, era ahí. Era ahí. Perdón. Uy, concha. Es un... ¿Qué tal imbécil? ¿Qué tal imbécil? Tampare. Ah. La más fácil. ¡Guard! Ah, ahí está. Ah, también hemos estado jugando tú y yo. Bueno, tú y yo de vez en cuando el de Left 4 Dead, pero hasta ahí estamos hablando para variar. Porque por fin compré un celular de TeamSpeak. ¿Y eso no lo compras? Bueno, 9 kilos. ¿Cuánto? 4 veces al mes. Por 10 personas. Me cagas, ¿ah? Me matas. No salió. ¡No salió! Ya había llegado. Puta, vamos, nos estamos haciendo bebidas. No vamos a llegar. No vamos a llegar. Tenemos que comenzar un nivel más todavía. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Estamos en cuenta regresiva. Hay que concentrarse. Ahí está nomás el Candy, carajo. Es el siguiente, no. Sí, ahí está nomás al costado, ¿viste? Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Yo creo, yo creo. I believe we can fly. Sí, ahí está. Ahi esta Salí ese hijo Mapo Ahi esta Uy yo no he Uy Este es un doble ah Te jode Te trollea Ya estamos en las ultimas La G nomas La G nomas en la cama GG Uy Ya Ahí esta ya que sigamos Ya que sigamos Uy ya No la cagues No la cagues Ahí nomas Ahí nomas pasa Salta 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 Ya salta Uy llegado Yeah Bien Llegao Arrasada Salta El honor El honor El honor Puta que asco candy Caraja Que feo Nunca mas volvió a salir no? Cual? Candy Sale en el 64 Igualita? No Mas fea todavia Jajaja Esta vestida como la entrenadora de pokemon black and white Como es esa? Con sus Con sus pantalones cortos y Con sus pantalones cortos y Y con Con sillas para afuera? Si mas o menos Esa madre no me entera Si ah Y ese pelo gigante que 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 fue? Me trolleo ese dueleado Ahí hay algo? Solamente esas bananas Que desgraciado Trollpes Creo que arriba estaba el La K El de aca? No el otro lado Desde el comienzo Desde el comienzo Jajaja El de aca? Ese pescado Ahí está Pero creo que el peor pelo de todos los de Pokémon es el de Blackmon White 2 Donde el pata parece que tiene una palmera en la cabeza ¿Cuál es? El entrenador, el hombre No lo he visto No me acuerdo Que ridículo es ese pelo, carajo Esto para ganar Una vida por una mano de platanos Pero podemos ir grabando ya Si pues Que feo Y así pasamos un y con dos Hace tiempo Y lo pasamos rapidazo Muy rápido que esto, ¿no? Lo que demoró fue El último jefe Teníamos como 40 vías y nos quedamos con Chesumare Que troll es este juego Me acuerdo más del 2 que el del 1 Y del 3 solo me acuerdo de ese nivel de que era En el gran cañón Si ¿De el cohete? Si Entre sus jefes eran bien raros Si Había un barril que comía Que comía bichos Lucarachas Y de ahí la cascada con cara toda fea Y de ahí el La almeja gigante Que tenía el de labiesitos Si pues Que feo ¿Y ahí quién quedaba? Había un robot Ah sí, creo que ha sido un robot Y la araña Ah, la araña Que fea esa araña ¿Por ahí tienes que ir? No, por ahí no Por otro lado Ah, no, si es por ahí ¿No puedes? ¡Guarda! Se te fue de frente a la cara No sé cómo se lo puedo voltear rápido No sé cómo no Eh, no lo puedo economy Ah se te fue de frente a la cara Un cuidadito nomás, un cuidadito. ¿Te van a regalar tu Play 4 por Navidad? ¿Qué? No, ¿qué van a regalar tu Play 4? Un 1.900 Lucas, estás loco. Y además, ¿para qué jugar qué? ¿Para jugar NAC? ¿NAC cuál es? ¿El robotito? Sí, el robotito. Puta, se ve, para mí, yo es el comienzo de ver NAC como el peor, el diseño más monce que he visto en mi vida. ¿Y qué? El diseño más monce. Sí, es más como, al comienzo parece que soy con juegos para mostrar el hardware. No, pero estoy diciendo el diseño gráfico del personaje. Es bien monce, es bien monce. No es nada memorable. No es nada memorable, parece un pata nomás. Esa es, se parece un pata nomás. Y ahí le ponen fuego y se pone, es más cagón todavía. Creo que la versión pequeña es más memorable que la de Randy. Y los, los humanos, los diseños de los humanos son, pues, tienen unas narizosas, así. Unas narizotes. A mí me parece un diseño para una película europea, algo así. La animación. Sí, la animación europea. Sí, la animación europea. Pero no de esas buenas, pero no de las buenas. Sino de las malas. De las que ves en, en la tele nomás. Y nunca más voy a escuchar de ellas. En Cartoon Network están dando, así, varias películas detrás de, de las, entre comillas. Porque sí, y otra vez vi que están dando los, los ilusionautas. Creo que ya hablaste de los ilusionautas, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, cuál era tu opinión de los ilusionautas? No sé, no me gustó. No, no, no lo he visto, pero... Que los renders estaban mejores que la animación. Sí. Ajá. O sea, el, el, el 3D no es tan malo, pero... Nadie animaría. Nadie animaría. La animación es hasta el, a su culo, sí. O sea, es que quiero, quiero un, una animación que sea... Estilo Marvel, donde cortan los fotogramas y, para hacerlo más rápido. Para hacerla, para las peleas. Ajá. Es que se ve muy duro, se ve muy poco natural. Eso es lo que todo lo que... En todas las películas, este, de 3D peruanas que han hecho, se nota el toque. Sí. Como no es dibujado, no puedes... No puedes, ¿cómo se llama? No puedes... Deformar los, deformar los personajes como... Como para hacer buenas animaciones. Pero... De todas formas se puede. ¿Cómo hace eso Pixar? Porque tiene su propia... Tiene su tecnología que hace eso. Creo que... Pero mira el de... De la película Chicken Little. Ya. Ya, pues ellos... Todo lo que decían era que, por fin, en sus películas, sus personajes se podían estirar. Conches tu madre. Conches tu madre. Conches tu madre. Sus personajes sean estirables. 1, 5. Se podían estirar. Se podían... Podían... De hecho estirarlos porque... En... No los pueden... En render 3D por lo general no puedes estirarlos. Porque todos son del mismo render. Bueno, y lo que les falta... Les falta varias cosas también. Así no sé, manejo de cámara. Sus tomas son bien aburridas. De hecho... Eso es debido porque... No hay... No hay gente especializada de eso. No hay gente especializada de eso. De eso. Mmm... Es el mismo, carajo. Cago en el mismo. Pero por ejemplo en Scoogers... ¿No has visto Scoogers? ¿Tú me gustaste un fotograma de Scoogers donde la flaca estaba súper... Amorfizada, ves? Claro, pues eso se hace siempre. Eso se hace siempre. Excepto... Excepto, ¿sabes dónde? En las películas de Disney. En las animadas. Es que... En las de Disney más que nada lo que había era que... Muchas veces calcaban encima de la... No, no es que... No es eso. Es que... Para que las flacas siempre parezcan bonitas. Las flacas siempre parecen bonitas porque nunca son amorquizadas. En la animación. ¿En cuál de Disney? ¡Me cago en...! ¿Por qué me cago siempre en esa? Ya fue bien. Ya fue bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aos ciudadanos por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal!